Ejército TV, todo por la patria. El municipio de Condega, Departamento de Estelí, de igual manera, a través del Sexto Comando Militar Regional, el 9 de mayo de 2023, sofocó un incendio forestal en un área de 80 manzanas de bosques de pino, roble, maleza y pastizales, en coordinación con instituciones del Estado, autoridades municipales y brigadistas comunitarios en la comunidad El Horno, municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa. Asimismo, a través del Distrito Naval Caribe, sofocó un incendio forestal en un área de 8 manzanas de pastizales y maleza, en coordinación con instituciones del Estado y comunitarios, en el sector de Cocal Swamp, en Little Corn Island, municipio de Corn Island, región autónoma de la costa Caribe Sur. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara mayores daños al ambiente y a la población aledaña, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.